Es importante para nosotros la difusión de este Buen Fin en su edición preciada, que se pueda difundir de manera adecuada y que participen todos, como dicen, es ganar, ganar. No solamente es consumir, sino también las empresas locales, de qué manera pueden participar. Participan alrededor de 5.100 empresas locales, que es muy importante para la derrama económica de nuestro estado. Entonces yo invitaría a las empresas que están en muy buen tiempo para que hagan promociones y traten de subirlas a los portales. No solamente se beneficien las grandes cadenas, sino la pequeña y la mediana empresa, que recordemos que es el 70% que mueve nuestra economía y que genera empleos. Entonces es importante que nuestras empresas locales estén participando. Vamos a estar monitoreando con qué frecuencia suben ellos también sus promociones. Y bueno, que tengan también su cartel aquí, como lo dice, ¿verdad? El cartel en todos los establecimientos locales de este Buen Fin. Yo solamente a ustedes, medios de comunicación, agradecerles a que se sumen a esta gran iniciativa. Yo creo que la información pues ya la dieron aquí las personas que me antecedieron y solamente a ustedes, medios de comunicación, agradecerles hoy su presencia y sobre todo que las empresas locales se sumen a este Buen Fin, que no le dejemos a las grandes cadenas comerciales, sino que también se sumen a la pequeña y la mediana empresa.